Más, esto es más, ok, tíralo del piso A ver, hazlo más aquí, y más para el lado Ok, espérate, le están cortando los pies Ellos están en entrevista en el otro bloque Y la entrevista se va a dar No, no, aquí venimos de pausa Por la cuestión del vestido Vamos, prevenidos Se ha grabado Me hiciste ser mala, mala En esta historia, pero Con quién decide volver Si quiero fuego y fuego Si lo hago es porque puedo Algo que sientan lleno Voy a ser tu expresión Voy a ser tu credo Y no Me interesa tu perdón Que me tengo miedo Por eso me puedo Pues con el juego yo Y no Ya no quedo el amor No estoy pa' que me mientan No Si pa' mentir estoy yo Quizás ya cuesta pensando Que soy bien Desde mi cáncer Y no entraste en el combo Pero mi nadie sabe lo que esperas Cuando me ves Que ese es el principal Y solo fui tu amor Hay hombres que son piedras Que son cruel Yo soy así No importa Duelve a quien duela Y yo conmigo No me quedo a dormir No me importa Lo que llegue a sentir Buscando tu cuerpo Y tú buscando placer Estás acostumbrado A otro tipo de mujer Aunque una vez caí Pero luego desperté Es que ya me la hizo No me la hago el que hacer Yo buscando tu cuerpo Y tú buscando placer Estás acostumbrado A otro tipo de mujer Aunque una vez caí Pero luego desperté Es que ya me la hizo No me la hizo No me la hizo Y no Ya no creerá Al amor Que me perdone Dios Que el amor es un juego Mas con el juego Yo Y no No Ya no creerá Al amor No estoy pa' que me mientan No Si pa' mentir es tuyo Yo buscando tu cuerpo y tú buscando placer Estás acostumbrado a otro tipo de mujer Yo una vez caí, pero luego desperté El que ya me la hizo, no me la vuelve a hacer Yo buscando tu cuerpo y tú buscando placer Estás acostumbrado a otro tipo de mujer Yo una vez caí, pero luego desperté El que ya me la hizo, no me la vuelve a hacer Ya no quiero, me perdoné El que ya me la hizo, no me la vuelve a hacer Yo una vez caí, pero luego desperté Yo una vez caí, pero yo que soy Groen Bravo, 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 bravo Los alentos son maravillosos Los alentos son maravillosos voy a hacer la cámara Ok, y, um, switch la cámara Ah, no se me ya lo hago así Ok, you guys So, hello I decided to do this, ok Um, look Ok Um, that was pre-recorded It was not live So I wanted you guys Oh, shit, that's not it I wanted you guys to see Like What I do Wait, there is a way Flip Ok, so I'm just literally Ok So we can do this So, yeah, I got it I got it, I got it So That was a live show Bravo to the dancers You guys were really good No, it's not TikTok Ah, we're in TikTok Now we're going to interview Exactly Stay tuned Here's the team I got it I said to them Because I did it For that they're in live But it's not in live It was pre-recorded So I could give them a preview Ok Ok It was like, I guess because we were together Cause we were like, like Like I love it If you're in live, you guys can talk to them Yeah 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 It's in live Yeah It's in live Yeah Thanks Well Hello 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 Well, we're here at the time of the coffee After the show Here's Cheche Here's Marco Here's Anna Here's Valerie No No No, no, no. Somos el entrenamiento del TikTok. El entrenamiento del TikTok, por el momento. Esto va a ser un estricto y ahora que el Chely va a hacer. En vivo. ¿Cuándo se los hace? ¡Oye! Sí. ¿Esto es tu cat? Vale. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. ¿Y qué es? Estamos de todo tu video. Está en vivo. Está en vivo. ¿Está en vivo? Ok, sí, vamos, vengan, vamos a presentar. Señores, mire este filtro. Yo estoy... ¡Y mira! ¡Pero mírame! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Sin una ruguita! ¡Mire ese filtro! ¡El filtro está un fire! ¿Dónde que tú se viran? ¿Che, dónde que tú se viran? ¿Dónde que tú se viran? ¡Dónde chale! Pero la casa... ¡La cara nispía! ¡Flip! 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 Ah, we're gonna go to go to interview now. We'll take pictures. I'll post on tiktok cause I've only been doing Instagram, but I love you guysx To realise Lui schlimm yail. Risa says Feliz cumpleaños everybody. Joe Diaz says Feliz cumpleaños. Thank you guys. I'll post some of this.